Ocho horas después de su llegada, la infanta Cristina ha abandonado los juzgados de Palma, en coche y con un rictus sonriente, igual que a su llegada, y se ha dirigido a los periodistas con un hasta luego. Durante casi cinco horas ha respondido a las más de 400 preguntas del juez José Castro y durante media hora a las del fiscal anticorrupción Pedro Orrach. También ha contestado a la Abogacía del Estado, pero no a las acusaciones. Ha admitido que hizo gastos personales con la tarjeta de Aizón porque entendía que no era ilegal. Ha negado que tenga ninguna cuenta en paraísos fiscales y ha matizado que hubiera rechazado por principio actuar de escudo ante Hacienda. Ha asegurado que cuando el asesor del rey José Manuel Romero le pidió en 2006 a Urdangarín que abandonara el Instituto NOS, ella entendió que se trataba de evitar la mala imagen que podía acarrear, que la entidad se viera envuelta en polémicas políticas, pero no pensó que su marido hiciera nada ilícito. De hecho, ha defendido que su esposo es un hombre escrupuloso en sus actividades y que ha actuado de manera correcta. Ha dicho que el millón 200.000 euros que recibió de su padre para la compra de la Casa de Barcelona son un préstamo que está devolviendo poco a poco. También que era completamente ajena a la gestión fiscal de Aizón y que su propia declaración de la renta se la hace desde siempre un asesor de la Casa Real. En definitiva, una declaración en la que según su abogado Miguel Roca ha podido explicarse con todo detalle y se han demostrado varias cosas. La Infanta ha declarado, ha colaborado con la Administración de Justicia, lo ha hecho sin ningún tipo de privilegios en una causa en la que ha habido gente que ha declarado por escrito y aforada. La Infanta no ha tenido ningún aforamiento ni ningún privilegio. Ha estado aquí, ha estado cinco horas por la mañana y dos y cinco por la tarde. Ha contestado todo el mundo y ha contestado desde lo que es su propia verdad. Por el contrario, la abogada de la acusación popular Manos Limpias, Virginia López, ha comentado que la Infanta no ha aclarado ni explicado nada, escudándose en el amor a su marido. Damos una acción popular recogida en la Constitución y que estamos representando a millones de ciudadanos que están ahí fuera, que me consta que tienen muchas preguntas que les aseguro que hoy no se les ha respondido absolutamente ninguna. El juez Castro ha precisado que no era el momento de hacer valoración alguna al respecto. No es el momento de hacer ninguna valoración. Cuando llegue el trámite que corresponda, se harán las valoraciones que procedan. Y ha sido aplaudido cuando abandonaba en moto los juzgados.